Como están amigos de Automundo, los saluda Pancho León, parte del Team Mitsubishi de alta ruta 4x4. Nos encontramos hoy día para hacer la prueba del off-road de la renovada All-New L200. La nueva versión pick-up, que es la sexta generación de la marca de los 3 Diamantes. Así nos vamos al off-road para probarla todas sus capacidades. Y estamos probando la All-New L200. Estamos en un camino de pista que está asfaltada. Se siente completamente suave la suspensión, súper compacta, no hay sonidos. Eso es lo que destaca bastante y sobre todo que la cabina está súper hermética. Suavecita, el ángulo de giro también. Se ayuda muchísimo y aceleras y reaccionas inmediatamente. Tienes todos los mandos acá en el volante. Me permite subir y bajar el volumen, cambiar la estación. Acá tenemos el Cruise Control. A pesar de que es mecánica, todas las versiones vienen con este sistema súper mejorado. La All-New L200 está completamente renovada. El nuevo diseño de Dynamic Shield aporta robustez y un diseño completamente espectacular en esta nueva pick-up. El nuevo motor de la All-New L200 con 2.4 centímetros cúbicos aporta mucho más torque. Eso hace que sea mucho más eficiente con más capacidades off-road y con un consumo menor de combustible. El diseño interior es completamente renovado. Lo que destaca es la comodidad. Además, el sistema que tiene Easy Select con selector permite poder pasar de 2H a 4H en movimiento. El encendido es sumamente sencillo debido a que la llave la podemos guardar en nuestro bolsillo y acá en la izquierda tenemos el Start-Stop. Encendemos y en esta versión mecánica podemos tener la pantalla de retroceso para poder estacionarnos con facilidad. La caja es cortita, se siente ahí el poder. Haces el cambio y inmediatamente aceleras. Mira. Se siente ahí la potencia de la camioneta. O sea, no es que aceleras un diésel y sale media chancha. No, acá aceleras y pum, siente la reacción. Buenísima, de verdad. Hace un rompe-muelles como si nada. Suavecito. Todavía estamos en 2H. Vamos a ponerle 4H. Ahí está. Inmediatamente marca. En el tablero 4H. Demos tracción en las cuatro ruedas. Muy suave. La suspensión se siente que absorbe todo de manera muy confortable. No parece que fuera una pick-up, en realidad. Vendo con suavidad y seguimos en 4H. Camino afirmado. Un suavecito, ¿no? El torque que tiene. Estamos en segunda subiendo una pequeña cuesta. Y no te pide la primera. Este es el torque que tiene. Es un vehículo todoterreno, por naturaleza. Nos permite poder badiar ríos, pasar por los azales, ir a las dunas, utilizarlo como un vehículo de trabajo. En realidad, un vehículo multifuncional. Es un pick-up y uno de los mejores de la última generación de la marca Mechui. Vamos a tener la segunda subiendo. Ahora nos encontramos en el circuito de alta ruta 4x4. Para poder obtener el 4H. probar la Olmio L200. Hemos bajado un poco la presión de las llantas para poder tener mayor superficie de contacto. Nos vamos a la arena. La rigidez estructural de esta Olmio L200 es muy importante para la práctica del off-road y obviamente para el tema de trabajo. Es tan compacta y tan fuerte que eso nos permite poder usarla en condiciones extremas. La dirección electrónica asistida es muy importante porque nos permite tener mucho más control y suavidad en hacer las curvas, tanto para poder manejar fuera de carretera ingresando a zonas arenosas, zonas donde hay lomas, entrar sin ningún problema. La tolva es súper espaciosa y me permite poder utilizarla tanto en la minería, en trabajo, en la industria como también para los fines de semana. Irnos del campamento, llevar la cuatrimoto o la moto. En realidad es la nueva L200. El ABS en la Olmio L200 te permite tener mucho más control en cuanto a lo que es seguridad. Al frenar de una forma introspectiva, digámoslo que el ABS te permite controlar el vehículo de manera mucho más segura. Al tener una caja Easy Select 2H, 4H y 4L te permite poder utilizar de acuerdo al tipo de terreno cada una de las posiciones. Por ejemplo, 2H para todo lo que es asfalto, 4H terrenos afirmados o desierto lo que es plano. Y para lo que es vadeo de ríos, dunas y barro, tenemos 4L. Bueno, ya llegamos después del Off-Road Test y realmente estoy súper contento con esta nueva versión de la L200. Lo que destaca principalmente es el gran torque y poder que tiene este vehículo. El nuevo sistema de tracción con un selector mucho más fácil para poder utilizarlo y todas las ventajas con el nuevo sistema Dynamic Shell hace que el vehículo sea completamente renovado. Súper satisfecho y es una gran oportunidad para poder tener un vehículo de trabajo y también un vehículo para poder hacer Off-Road con la familia. Los invitamos a probar esta nueva L200 en todos los concesionarios a nivel nacional que realmente está increíble. Se las recomendamos a todos. ¡Suscríbete al canal!